Díganos los aplausos por favor, damas y caballeros, díganos los aplausos, con esta hermosa selección musical, en el pentagrama nacional, chiva por nombre, la chirimía, al compás de este bechoso, hoy pedimos la dirección de la CAU, del Creador y Formador del Universo, que nos ha dado la vida, que nos permite la vida, y que juntos compartimos esa devoción hacia el Patrón Santo Tomás, que nos ha dado los 365 días del año, y que juntos compartimos esta gran actividad, que juntos compartimos este momento, lleno de fervor, lleno de sentimientos, y lleno de gratitud, desde lo más profundo del corazón. Asociación Juvenil de Comerciantes y Agricultores, Sociedad de Mujeres Artesanas, Asociación Juvenil, radicados en la Unión Americana. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y los amigos de Producciones Letty. El saludo especial para ellos. Bienvenidos sean todos. El saludo especial para los amigos que están ahí en calcita visualizando estas hermosas transmisiones y por supuesto la gente de Estados Unidos. Un fuerte abrazo de parte de su gente, su gente de Guatemala. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenido, bienvenido, bienvenido, bienvenido! ¡Es el sabor único de nuestra marimba! A través de Radio La Maseñita, a través de Producciones Torres, a través de Producción Letty, a través de La Chapitita. ¡Eso! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, bienvenido! 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 La hospitalidad Venga, 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 venga A través del canto melodioso de nuestra marimba El sabor único El sabor sensacional El orgullo nacional de nuestra marimba Gracias a los señores dignatarios de nuestra espiritualidad Gracias a los señores dignatarios de nuestra espiritualidad maya Por el ofrecimiento del sagrado fuego El sagrado fuego Que a través de ella viene en mi bendición Y sobre todo elevamos nuestras oraciones Y nuestras plegarias Al patrón santo Tomás Apóstol Como suena mi marimba Como suena mi marimba Esta es la sonida del lago más hermoso del mundo San Pedro la Laguna Para todo el mundo Maestro Franchi Como suena, como suena la marimba ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No me digas no te quiero más, porque sus palabras me hacen mucho mal Dime, mena, mire y te demostraré, cuánto yo te quise y cuánto te amaré Tú fuiste el vestido para mí el amor, era lo más lindo que me ha dado adiós Dímelo, dímelo, dímelo Para toda mi gente entonces del convite, entregando todo lo mejor ahí en la pista, felicidades A entregar todo lo mejor, saludos a la pareja número uno ahí, eso, comandando el convite, felicidades Vamos con más ahí, con todos los enamorados Aprovechas de mí con el que sabes que me tienes Y tú cruzaba tu cielo, quebraste mis alas, tuve en tu pelo y caí en tu trampa Corazón herido, metido en tus manos, en el cautivo tú me haces mal, tú aprovechas de mí Te aprovechas de mí con el que sabes que me tienes Y besando mis labios tuviste mis manos, ocho y todas me quedé en tu playa Naufragué en tu cuerpo, en esas madrugadas En vez de tus brazos tú me haces daño, te aprovechas de mí Con una sola de tus manos puedes herirme, esto sabe Con una sola de tus manos puedes herirme, acariciarme Puedes llevarme a donde quieras, con una sola de tus manos Porque tú sabes que me quieres y que no puedo, no te arreglo Tú sabes que eres mi merecido de vida, mi amor Qué lindo es vivir la vida así, tenerte cerca de mí Y amarte con frenesí, mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad Mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad Te necesito de mi vida, te quiero tanto Te necesito de mi vida, ay amor Te necesito de mi vida, te quiero tanto Te necesito de mi vida, ay amor Producciones Torres Ya está con nosotros acá, desde Chupanzana Chichicacenamo, Guatemala, Centroamérica Como nunca Me inspiré con amor Me inspiré con amor para cantarle a mi tierra Yo me nací en Guatemala, en Guatemala, en Guatemala Y es Colombia querida, mi segunda tierra Y es Colombia querida, mi segunda tierra Y es Colombia querida, mi segunda tierra Yo me nací en Guatemala, en Guatemala, en Guatemala, en Guatemala, en Guatemala, en Guatemala, al sonar de esa cumbia, tienes canta a un hermano Al sonar de esa cumbia, que le encanta un hermano Baila esa cumbia, sabrosa, goza la cumbia, mi hermano Tiene sabor a la costa, goza la cumbia, mi hermano Goza Toto, Chiquimula, Santa Rosa, el Progreso, el DJ Solo la baila la ciudad entera Si no estoy mirando desde lejos, si ya no puedo estar así en silencio Si no existe nada estoy sufriendo, por este menso amor que llevo dentro Dice mi corazón, casado de esperar, por estos dulces besos que no le quiere dar Dice mi corazón, casado de esperar, por estos dulces besos que no le quiere dar Con los ruidos de champán, contigo quiero brindar Para ver si así le das un poquito de felicidad Si no estoy mirando desde lejos, si ya no puedo estar así en silencio Si no existe nada estoy sufriendo, por este menso amor que llevo dentro Dice mi corazón, casado de esperar, por estos dulces besos que no le quiere dar Con los ruidos de champán, contigo quiero brindar Dice mi corazón, casado de esperar, por estos dulces besos que no le quiere dar Con los ruidos de champán, contigo quiero brindar Para ver si así le das un poquito de felicidad Mira, mira, la felicidad Arriba la gente, arriba la gente del comité, vamos a ver si me levantan la manita Arriba la gente del comité, arriba, 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 arriba ¡Felicidades amigos del comité! Vamos a ver más música impactante esta mañana Gracias por ver más música ¡Felicidades amigos del comité! ¡Felicidades amigos del comité! ¡Felicidades amigos del comité! Quiero estar contigo y decir cuando te quiero Quisiera verte aunque fuera unos momentos Y decirte que eres parte importante de mi vida Eres tú mi consentida Quiero que sepas que viste en Cristo sabiendo Que no hago más que estar pensando todo el tiempo Que llegue el día en que vuelva a encontrarte Y decirte que me encanta tu mirada Y decirte que me encanta tu mirada Esa forma de amarme Que de ti me enamore Que me muero por besarte Y decirte que me gustas que te amo Que te quiero entre mis brazos Para siempre Para siempre Que ya no puedo estar sin ti Que me muero por que te deje Para siempre Para siempre Para siempre Te amo Te amo Para siempre Te amo Si pasamos Como nunca Con mucho sol Que me encanta Que me encantas Y me encantas Con esa forma de hablarte Y de ti me enamore Que me muero por besarte Y decirte Que me gustas Que te amo Que te quiero entre mis brazos Para siempre Para siempre Que ya no puedo estar sin frente Que me puedo guardar en el Para siempre Para siempre Te amo Te amo Para siempre Y para producciones Torres Producciones La Maseñita con mucho cariño La Chapicita también por ahí lo visita Un saludo a todos los amigos de la Gacita Esto es Francis Y su marido Orquesa Uno se mueve Se mueve, se mueve, se mueve El mejor convite Pumbiendo Mi compañero de personaje Frizzer Eso Producción El Nete Saludos a toda la audiencia A los que nos están visualizando Dentro y fuera del país Hasta la Unión Americana Saludos mis queridos amigos, hermanos y paisanos Seguimos, seguimos, seguimos Vamos a ver chicas y chicos Te convite con la mano arriba 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 Y llegué Una vaca tocaba Una chica conocí Para eso nos bajamos Fui en su cuerpo y sentí Había miles de gente Con la mano arriba Nos salimos de ahí En el alto juramos No separarnos jamás A lo lejos miramos Un anuncio de hotel Fui en el alto juramos Fuimos de espacio hasta el parque Y escuchamos decir Bienvenidos a un hotel Cali Moria A agradable lugar A agradable lugar Y en la voz se llama Salud Con la fiesta Bienvenidos a un hotel Cali Moria Yo no puedo olvidar Yo no puedo olvidar Vamos en ese lugar Oye Pero qué recuerdos Qué recuerdos Qué recuerdos Qué recuerdos Toda la gente Importante Estrella radio No necesitaste a nadie Para vivir Ni siquiera te fijaste Que había Mato alrededor Desesperado Miraba las paredes De tu habitación Y gritaste muy fuerte Pero nadie te conoció Y ahora tendrás que seguir Y cargando tu sueño Y cargando tu sueño Por el resto de tus días 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 Yo pienso que no son tan útiles Las noches Las noches que te vi Te van a llorar así que Yo no intento discutirte lo Lo sabes y lo sé A lo menos quédate Solo esta noche Prometo no Tocarte Esa seguridad Hay veces que me voy Sintiendo solo Con esta sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no Te he dicho Que mis problemas sabes que Te llaman tú Solo por eso Tú me besas Hacerme duro Para sentirme Un poquito más seguro Si no quieres ni decir En qué bailar Recuerda que también a ti Te he perdonado En cambio tú Dices conmiento No te quiero Y hoy se me va Con este sol Entre tus dedos Impactando Y a través de la piseñita Dímelo, dímelo, dímelo ahí Esa que es el infinito Sin estrés O que pierda el ancho Amar su inmensidad Menos negro De tus ojos Que no muera Y al cadena De tu piel Se que te guarda Si perdiera El arco iris Su belleza Y las flores Su perfume Y su color No sería Tan inmensa Mi tristeza Un guantilla De que grande Sin poder Me importas tú Y tú Y tú Y solamente tú Y tú Y tú Y tú Me importas tú Y tú Y tú Y nadie más que tú Ojos negros Ojos negros Y el cadena Que me llegan A desesperar Me importas tú Y tú Y tú Y nadie más que tú Lo más sencillo Como nunca Para la gente De Chupol Tenemos Saludos Para la gente De Chupol También Para Chuguesa La gente De Los Encuentros Acá son puntos De reunión Especialmente Hoy Para todas Las chicas Traviesas La gente Y dice Macorina, Macorina, Ponme la mano aquí 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 Macorina, ponme la mano aquí